Hoy quiero mostrarles uno de los momentos más épicos que se han vivido en el concierto del Mariachi Vargas de Tecalitlán en Barcelona, cuando el señor Jonathan Palomar interpreta la llamarada. Os aseguro que se van a quedar con la boca abierta. Si es la primera vez que pasas por el canal, te recomiendo que te suscribas y le des a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los vídeos que subo semanalmente. Y ahora sí, vamos directo al análisis de la canción. Tengamos en cuenta, chicos, que es riguroso directo. A ver, esto no me lo ha contado nadie. Esto lo vi yo ahí, en vivo y en directo, en primera fila. Lo tenía aquí, lo tenía aquí justo encima mío y le miré la boca todo el tiempo. Estuve examinándole la laringe, las venas, el cuello, la cara, los gestos, absolutamente todo lo tengo. Vamos, ahí, a tiro. Así que les puedo asegurar, chicos, que aquí no hay ni truco, ni trampa, ni nada que se le pueda parecer. Música también completamente en vivo. Es una auténtica pasada de concierto, de espectáculo. Algo que es nivel, o sea, mariachi nivel perfección, nivel dios. Esto ya es palabras mayores. Me he quedado completamente alucinada con el espectáculo, chicos. Tiene una de las voces más bonitas que hay en el mariachi Vargas de Tecalitlán. Junto con sus compañeros, todos, todos, todos están al mismo nivel de perfección. Tanto los músicos como los cantantes, chicos. Es una barbaridad lo que se puede llegar a escuchar allí. El nivel de perfección en directo. Eso es lo que más te llama la atención, ¿no? Es un concierto que dura dos horas, dos horas bien buenas, con un nivel vocal altísimo, chicos. Tiene una voz, Jonathan, de las más bonitas y de las más cálidas. No, 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 no. ¿Qué me vas a decir ahora? Chicos, es que esto no hay con qué darle. Esto no hay con qué darle. Es una barbaridad lo que acaba de hacer este hombre aquí. Es una auténtica barbaridad. Acá. Es un la cuatro. Es un la cuatro en pleno belting. Es una nota de pasaje. Es una nota complicada. Es una nota con un poder impresionante que se te ponen los pelos de punta. No se puede decir otra cosa. Y es una voz perfecta. Es una voz perfecta. No hay por dónde criticar. No hay por dónde agarrarlo. Es perfecto lo que es capaz de hacer. Es épico, completamente épico. Y se queda. Les cuento que justo aquí detrás, míos sentados, había una agrupación de mariachis también. Y estuvieron cantando todo el espectáculo. Pero también cantaban muy bien, ¿eh? Cantaban todos que tenías que escuchar. Le gusta mucho. Va interactuando con el público. El público, todo el público. Se conoce las canciones. Es una auténtica pasada porque es un disfrute. Vas allí a disfrutar. Por sobre todas las cosas a disfrutar. Te hacen participar un montón. Están todos completamente preparados. Son súper elegantes. Son súper caballerosos. Es una auténtica maravilla lo que se ve arriba del escenario. No solamente los músicos. Hay un elenco de baile espectacular. Los trajes, los colores, el sonido, las luces. Todo, todo, todo lo que llevan es una pulcritud y una perfección digna de admirar, chicos. Mira, aquí hizo un melisma al mejor estilo Luis Miguel. Es más actual, no tan clásico, tan antiguo, sino más bien actual y muy bonito. Es un sol, es un sol cuatro aquí, ¿eh? Tú sí que cantas bonito. Madre mía. Tranquilos. Y la escala descendente sigue con belting. Fijaros también la respiración, cómo él toma el aire correctamente de manera horizontal. Se ancla al cuerpo, la cabeza un pelín hacia atrás para hacer esto. ¡Bestial! ¡Bestial! Estamos en el La cuatro. Fijaros con la perfección, cómo sostiene la nota, cómo la vibra de manera regular desde que empieza hasta que termina. Vuelvo a decirlo, no hay nada. Son ellos. Es puro talento. Es impresionante la voz que tiene Jonathan Palomar, chicos. Me gusta además cómo él anima a la gente con las manos a que también se divierta, que también cante, cómo disfruta, ¿no? Es muy elegante y tiene mucho gusto a la hora de cantar. Un momento, porque ahora viene una bestialidad, la mayor bestialidad que ha hecho desde que empezó la canción. Fijaros también manejo de micrófono. Cómo sabe él, se tiene que retirar un poquito el micrófono para que no sature. Tiene muchísima potencia. Chicos, yo les puedo asegurar que esa voz sin micrófono se escucha hasta el final de la sala perfectamente. Tiene una proyección de voz impresionante. Y ahora, agarraros, que vienen curvas. ¡Gol! 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 ¡Gol, go! que bestialidad no, no pero chicos a mi me dan ganas de no cantar mas por favor pero a donde va pero por favor de verdad esto chicos lo vuelvo a repetir no me lo contó nadie esto lo vi yo esto lo escuché yo con estos oíditos yo lo estuve mirando yo lo estuve relojeando a ver que era lo que hacía porque realmente todos aquellos que pasan por este escenario es un nivel de perfección fuera de lo normal es un espectáculo digno de ver 500 veces vale no te vas a cansar de ver al María Chivargas de Tecalitlán porque es uno de los espectáculos más impresionantes que seguramente tenga México y por eso no en vano son el mejor mariachi del mundo queda absolutamente demostrado desde aquí todas las felicitaciones al María Chivargas de Tecalitlán a su directora a sus componentes que son todos perfectos y me saco el sombrero ante ellos chicos espero que les haya gustado este vídeo ya saben suscribiros al canal regalarme un like si les ha gustado así YouTube sigue promocionando este canal les mando un beso enorme desde Barcelona y esta fue mi reacción cuando acabó la canción no se puede cantar también no se puede cantar también gracias gracias ¡Gracias por ver!